Venga, prepárate porque vamos con nuestro ejercicio de geometría del espacio en segundo de bachillerato. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues si estos días atrás hemos estado practicando sacar la ecuación de un plano por pistas, hoy vamos a sacar la ecuación de una recta por pista. Me van a dar un punto y un plano, y voy a tener que sacar una recta con las pistas que me digan. Y ojo porque el apartado B es una distancia de un punto a un plano, que ya sabes que se puede hacer de dos maneras, por la fórmula o como lo vamos a hacer hoy, haciendo la intersección de una recta y un plano, y así aprovechamos y también lo repasamos. Así que vídeo súper completo, no lo he dicho, pero es de selectividad, así que no va a estar muy lejos de lo que te pueden poner en tu examen, y poquito más que decirte, eso sí, decirte que te suscribas al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. Y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia, más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio, te vamos a contar eso que le caen a los alumnos en el examen, eso de los que tienen dudas, y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si tú quieres una nota top, ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, toma peli boli y prepárate porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! ¡Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez! Hoy vamos con un ejercicio de selectividad de geometría del espacio, en el que vamos a hacer muchas cosas muy interesantes que te pueden ayudar en tu examen, sí o sí, de esta parte de este bloque de geometría. ¿Qué vamos a hacer en el ejercicio de hoy? Bueno, pues vamos a hacer, lo primero, sacar una ecuación de una recta por pistas, luego vamos a hacer una distancia de un punto a un plano con una intersección, y bueno, pues con todo esto seguro que vas a tener información suficiente para que sigas repasando y para que te sigas preparando para tu examen de selectividad o de curso en segundo de bachillerato. Así que, poquito más que decirte, no sin antes, como siempre, decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela, pues nos dedicamos a eso, a ayudar a los alumnos a conseguirlo. Lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de primero qué es esto de Maths Acceleration, pero ojo, que no voy a ser yo quien te lo explique, sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, pero que querían cambiarla. Contactaron con nosotros y ojo que estaban cometiendo estos dos errores clásicos de los clásicos que seguro que te suenan. Te lo voy a contar muy rápidamente. El primer error es que se preparaban esta asignatura el día de antes o la semana de antes y esto en matemáticas no suele funcionar porque los ejercicios son parecidos a los que haces en clase, pero no iguales, ¿vale? Hay muchos profesores que te ponen el mismo cambiado con números, pero lo normal es que no, que te lo cambien. ¿Para qué? Pues precisamente para eso, ¿para qué? No te lo hayas aprendido de memoria, sino comprobar que te lo has entendido, que sabes de lo que estás haciendo y que sabes de lo que va la historia. ¿Para solucionar esto? Pues hay que darle a matemáticas una prioridad de semana a semana, ir estudiándola para llevar la asignatura al día y para irlo entendiendo todo semana a semana, haya examen o no haya examen. Esto lo vamos a solucionar con Maths Acceleration, pero ojo con el error número 2, que también es un clásico con el que los alumnos nos contactan y nos dicen que cometen este fallo. A ver si te suena. Mira, en este error, en el error número 2, los alumnos a los que les sucede es que esta asignatura, ya sabes que es básica, es decir, que se apoya en los temas anteriores o en los cursos anteriores. Y muchos alumnos, el tema que están dando ahora, sí que se lo saben. Nos dicen, oye Diego, pero yo este tema sí que me lo sé, pero si mi problema no está aquí, está en que fallo en cosas de temas anteriores o cursos anteriores. Y le digo, claro, es que es un error típico de los alumnos, que sí, en este tema se han puesto las pilas, pero en los anteriores hay lagunas. Y estas lagunas son las que realmente te lastran a la hora de sacar una buena nota o a la hora de aprobar. Así que este error también lo solucionamos con Maths Acceleration, porque las clases son individualizadas y vamos directamente a lo que a ti te preocupa, a lo que tú no sabes hacer. Y sea de este tema o sea de los anteriores, nosotros nos vamos a poner manos a la obra para solucionarlo. Así que te dejo con un vídeo muy cortito, donde los alumnos del año pasado te cuentan su experiencia con Maths Acceleration, que seguro que te puede ayudar. Yo al principio, antes de estar en la escuela, mis notas de matemáticas no subían del 6 y medio. Bueno, a veces menos. Pero a partir cuando ya empecé, mis notas no bajan del 7 y medio. Casi todas son notables, sobresalientes. En este curso, mi media ha sido de 9. Y ha sido por eso, por entrar a la escuela, entender todo, saber hacerlo. Es que todo influye. Y en selectividad, ¿qué tal fue? Genial. 9.75, que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso, porque yo como empecé con matemáticas súper mal, no sabía que podía conseguir eso, esa nota. Fue como un sueño, prácticamente. ¿Recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Profe de Marque? Sí, yo lo recomiendo 100%, eso seguro. A mí me ha servido mucho, yo lo he notado muchísimo a Diego. De primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas, si no. Es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana, no es... Yo, por ejemplo, no me siento solo un alumno más de la clase. Me siento, pues, no sé, como en familia. Y nada, poquito más que contarte, no sin antes decirte que si te ha gustado lo que te han contado estos dos alumnos, imagínate lo que te van a contar estos dos y muchos más alumnos de años anteriores en el vídeo que te he dejado al principio de este vídeo en las tarjetas. Te van a explicar, primero, qué es Match Acceleration, segundo, cómo te puede ayudar a ti y cómo les ayuda a ellos a mejorar su nota y tercero, te van a compartir los resultados que obtuvieron después de estar todo el curso trabajando con nosotros. Vas a alucinar con el cambio que dieron, entraron con una nota, salieron con otra y tú puedes hacer el mismo cambio o superior siempre que te pongas las pilas y aquí en Match Acceleration nos vamos a asegurar de ponértelas. Y nada, si quieres información de Match Acceleration, contacta con nosotros a través del correo electrónico que tienes en la descripción o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podremos hacer, lo haremos, si no, también te lo vamos a decir, que este no es tu programa y nada, pues aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le des caña y para que por lo menos las dudas las tengas resueltas, pero eso sí, ya te tendrás que oponer tú solo o tú sola a darle caña con el canal de YouTube. Nosotros vamos a cumplir, ya solo quedará que tú cumplas. Así que nada, vamos a la tablet, vamos a por el ejercicio de hoy y es el momento de ir al lío. Bien, pues vamos a por ello. Considera un punto P, un plano pi y calcula primero las ecuaciones de una recta que pase por el punto P y sea perpendicular al plano pi. Para hacer este ejercicio la clave es dibujar. Sin un buen dibujo difícilmente vas a poder hacer este ejercicio. ¿Por qué, Diego? Pues muy fácil, porque si yo hago el dibujo, por ejemplo, aquí tengo el plano, y tengo una recta que es perpendicular a este plano. O sea, sería esta perfectamente. R, la que me pide. Y pasa por el punto P, también. La recta, ¿no? Eso me dice las ecuaciones de una recta que pasa por P y sea perpendicular al plano pi. Perfecto. O sea, que P podría ser este perfectamente. Bien, ¿por qué haces el dibujo, Diego? Pues muy fácil, porque con el dibujo te vas a dar cuenta de que lo primero, al sacar la información del plano pi, ya sabes que el plano pi está en ecuación general del plano, la ecuación general del plano, yo lo que puedo sacar es el vector normal al plano, normal de pi, es los coeficientes tanto de la x como de la y como de la z. En mi caso, sería 1, menos 1 y 1. 1, menos 1 y 1. ¿Vale? Bien. Diego, ¿por qué el vector normal es tan interesante? Pues mira, el vector normal es un vector perpendicular al plano. Normal y perpendicular es exactamente lo mismo en geometría del espacio. Entonces, claro, al ser perpendicular al plano, todos los paralelos se pueden aprovechar, y de hecho, esta recta, al ser también perpendicular, este vector podría ser perfectamente el mismo que este. Se podría utilizar, ya sabes que en el espacio, todos los vectores que son paralelos se pueden mover, se pueden utilizar. Por lo tanto, este vector, que he dicho que era este, pero podría ser este hacia abajo, la única cosa es que es perpendicular al plano. Es lo único que sabemos. Pero me da igual que sea este, porque yo le puedo pasar aquí. Me da igual que sea este, porque yo le puedo pasar aquí. Y, bueno, el caso es que tengo el vector director de la recta R gracias a tener el vector normal del plano pi. Así que el vector de R es 1, menos 1 y 1. ¿Vale? Y un punto, pues como pasa por P, pues este es el que aprovecho, menos 1, 0 y 1. Y si yo tengo un vector director de una recta y tengo un punto que pasa por la recta, pues tengo la recta. Así que nada, la ponemos, muy sencillito el ejercicio de hoy. La recta la voy a poner en paramétricas. Primero, porque no me dicen en el formato que la quieren, así que lo puedo poner en el que yo quiera. Y porque en el B voy a hacer la distancia del punto P al plano pi con una intersección. Así que ya sabes que las intersecciones, la recta tiene que estar en paramétricas. Para ello, primero el punto, que es menos 1, 0 no pongo nada, y aquí un 1, y luego la R es el vector con lambda. Así que sería más lambda aquí, aquí menos lambda, y aquí más lambda. Bien, este ya es el A, así que lo recuadro. Para el B, se podría hacer con la fórmula, pero imagínate, vamos a suponer, como me dicen muchos alumnos, ¡Buah, Diego, es que me he quedado en blanco en el examen y no sé, no me acuerdo de la fórmula! No me acuerdo. Estoy en el examen y se me ha olvidado. ¿Qué hago? Bueno, pues tener recursos. Recursos como, por ejemplo, el que te voy a contar ahora. ¿Cómo hago una distancia? De una recta, bueno, más que de una recta, de un punto a un plano. ¿Cómo lo hago? Se me ha olvidado la fórmula. Pues venga, vamos a por ello. Mira, lo primero, haciendo un dibujo para saber la estrategia que vamos a seguir. Mira, yo tengo el punto P. Entonces, tengo también la recta que es perpendicular. Y aunque no la tuviese, con el vector normal del plano podría sacarla. Así que la podríamos sacar. Vale. Una vez que yo tengo la recta, que es la R, yo la tengo ahí preparada para aprovecharla. Si yo hallo la intersección de esta recta R con el plano pi, que es este punto, tengo el punto I, que es el punto de intersección entre la recta R y el plano pi. Y si yo tengo el punto P, que obviamente lo tengo, porque me dicen la distancia de un punto P al plano pi, y tengo este punto I, yo, si hallo el vector de pi, y luego hago su módulo, tendré la distancia de esos dos puntos. ¿Vale? Y esta es la estrategia que vamos a hacer. Como veis, no es muy difícil. Y si por lo que sea se te olvida la fórmula, pues que sepas que también lo puedes hacer de esta manera. Y así lo vamos a hacer en el vídeo de hoy. Y así que, estrategia, repetimos. Vamos a hallar primero, bueno, porque tenemos la recta, si no hallaríamos la recta, pero como nos la han pedido en el A, pues ya lo tenemos hecho. Entonces, como tenemos la recta, vamos a hallar la intersección con el plano pi, y una vez que tengamos la intersección, será un punto, hallaremos el vector pi, y luego su módulo. Y esa será la distancia. Así que venga, manos a la obra. Ahora, ¿cómo sería una intersección de una recta y un plano? Pues muy fácil. Mira, lo primero que tienes que hacer es poner la recta en paramétrica. Yo ya la tengo. ¿Por qué? Pues porque como sabía lo que iba a hacer, pues ya la he dejado ahí puesta en paramétrica. Si la tienes en otro formato, tendrás que pasarla a paramétricas. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque la recta y el plano, cuando se intersectan, son lo mismo. Es decir, que la X del plano es igual a la X de la recta. La Y del plano es igual a la Y de la recta. Y la Z del plano es igual a la Z de la recta. O lo que es lo mismo, que donde ponga X en el plano, yo voy a poner X de la recta. Es decir, menos 1 más lambda. Luego pone menos Y, que sería más lambda, porque menos por menos hace más. Luego, por último, más Z, que sería más 1 más lambda. Más 1 más lambda, y luego más 2. Igual a 0. Vale, Diego. ¿Y qué consigo con esto? Pues consigues, yo opero todo esto, que serían las lambdas. Lambda más lambda más lambda, 3 lambda. Y aquí vamos a tener menos 1 más 1 fuera, y más 2 igual a 0. Por lo tanto, lambda será igual a menos 2 tercios. Ese será el anda, menos 2 tercios. Por lo tanto, el punto Y será sustituyendo el anda en la X, en la Y, en la Z de la recta. En mi caso, menos 1. Menos 2 tercios. menos 5 tercios. Esto son 5, ¿vale? Luego, este de aquí, como solo es lambda, sería más 2 tercios. y el otro sería 1 menos 2 tercios. 1 tercio. Vale, Diego, ya tengo el punto Y. ¿Y ahora qué? Pues ahora, si tienes el punto Y y tienes el punto P, hallo el vector PY. Ya sabes, final menos principio. El P está aquí, para que no se me vaya. Y sería, final menos 5 tercios. menos principio, que sería más 1. Menos 2 tercios. El siguiente final, 2 tercios. Menos 0, así que 2 tercios. Y el último sería 1 tercio. Final menos principio, menos 1. menos 2 tercios. Menos 2 tercios, 2 tercios, menos 2 tercios. Y ahora, hago el módulo de esto. Que sería, la coordenada X al cuadrado, que sería 4 novenos. Ahora, el menos al cuadrado desaparece. Para ser todos 4 novenos. 4 novenos, más 4 novenos, más 4 novenos. O lo que es lo mismo, 4 más 4, más 4, 12. 12 novenos. 12 novenos. La raíz de 12, ahora lo veremos, pero no es exacta, y la raíz de 9 es 3. 12 es 2 al cuadrado por 3. y extraigo al 2. 2 raíz de 3. 2 raíz de 3 partido de 3. unidades. Esta es la distancia de ese punto P al plano pi, pero sin la fórmula, por si acaso se te olvida en el examen. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Ya sabéis que me gusta, pues eso, cambiar un poquito de situación, como por ejemplo en esta, se podría haber hecho por la fórmula perfectamente, pero yo sé que muchos de vosotros, o bien no la queréis aprender, o bien, pues a veces se os olvida, así que aquí tenéis otro ejercicio más en el canal, y bueno, pues diferente, para que tengáis herramientas, y para que pase lo que pase en el examen, saquéis la mejor nota posible. Así que nada, me gustaría que dejases por los comentarios qué te ha parecido, si sabías este método, si no, si lo has aprendido, si te lo apuntas, si lo vas a utilizar, si no, y nada, agradecerte que haya llegado hasta aquí, hasta el final, y decirte que te suscribas al canal, si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario, para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas. Y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, porque el contenido cambia, más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minuto y medio, te vamos a contar eso que le caen los alumnos en el examen, eso de lo que tienen dudas, y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top, y una nota sin más, así que si tú quieres esa nota top, ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, y tienes Match Acceleration, para esa ayuda individualizada, que seguro que necesitas. Si la necesitas, pues te recomiendo que te vayas al principio de este vídeo, donde te he dejado en las tarjetas, un vídeo aplicativo de esto de Match Acceleration, donde alumnos de los años, te van a contar, primero, qué es Match Acceleration, segundo, cómo te puede ayudar a ti, a mejorar tu nota, la asignatura de matemáticas, y tercero, los resultados que obtuvieron, después de estar todo el año, trabajando con nosotros. Vas a alucinar con el cambio que dieron, y si tú quieres dar el mismo cambio, o superior, contacta con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram, como por TikTok. Evaluaremos tu caso, veremos si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, también te lo vamos a decir, y aquí tendrás todo el contenido gratuito, para que le des caña, y sobre todo, para que saques tu mejor versión, en la asignatura de matemáticas. Así que nada, agradecerte que has llegado hasta el final del vídeo, y decirte, que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte, para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos, y tus compañeros de clase, si piensas, que les puede interesar. ¡Gracias!